Hola a todos chicos, soy Filesur y estoy con una persona que a lo mejor conocéis de algo No sé si lo habéis visto alguna vez Haces el estilo de tauna, 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 tauna Hola, soy tauna, no soy la miera ¿De qué va este vídeo? Bueno, pues voy a volver ¡Quiero volver! A volver, aún no estamos a Brasil, vamos a ver a España ¿Quieres eso? ¿No os da? A ver, ¿a dónde vas a volver? Quiero volver a ver una emoción atlética ¿No te gustaba mucho? Es un mundo que la gente que está ahí desde la cámara Y la que tiene la cámara también Conoce bastante Tauna va a volver al mundo Pokémon Ya tuvo unas cuantas batallas Una cuantas batallas en las que la sección ya está creada Incluso lo podéis ver, luego la dejaré en el link de descripción En las que vas a ver unas cuantas batallas de tauna La sección se llama entrenando a item gameplay ¿De acuerdo? La excepción va a volver porque tauna quiere volver con un equipo que le gusta mucho Y ahora lo probéis Claro, pues poco a poco En caso es que yo quiero jugar a Pokémon pero quiero jugar con una apeteza No tanto para Youtube sino para mi Entonces le dije a Bresos Pues mira voy a hacer un equipo Vamos a mirar tranquilamente durante una hora y media Ayer nos tiramos una hora y media mirando Una hora y media Ah no Una hora y media Una hora y media Una hora y media Una hora y media Y dije Ahí Me pegó la chaza y hizo ¡Pah! Me elegimos ocho Pokémon y me dijo Primo, son seis Son seis Y digo bueno pues dos fuera Y ahora tenemos un equipo muy chulo ¿no? Tenemos un equipo muy interesante Como siempre haciendo función por cada Pokémon Lo voy a explicar ahora en muchas cosas que ya siempre te explico Poniendo tipos, haciendo combinaciones chulas Y un buen movimiento así con la mano Empecemos así un poco de Bueno combinando Pokémon chulos entre unos y otros Sobre todo lo que siempre os digo Con los que le gusta a él Nada de que sean más OP o menos OP Con los que le gusta a él Y encima He elegido Kyogre Raiwaza Roudon Mewtwo Todos, todos Mew también se ha puesto Ha puesto ocho, no sé Se ha puesto ocho Pero para sudar un poco al final Tengo a Magical Tengo a Magical Es el primero que sale Es broma No se ha puesto seis Pokémon Los que le gustan Y encima Justamente encima Los épocos que le gustan a él Creo que salvo por uno Al igual que yo que tengo a Magical Salvo por uno Pero además no son ninguno Ninguno que se vea usado ni nada Los que le gustan a él No hay ninguno de Luzer Creo que hay uno Pero no se usa No, no, no Creo que un avión con Luzer Y ahora lo veréis Luego en el final de este vídeo Vais a ver los Pokémon de Town Lo voy a presentar Lógicamente No voy a poder explicaros La estrategia de cada Pokémon Porque no tendría nada ¡Una pista! Una pista ¿Quién soy? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, es la evolución de ese Ese es uno de sus Pokémon Luego lo veréis en las imágenes No voy a decir estrategias Ni nada de funciones De que se vea lo que va a acertado Diré el Pokémon Y le doy una imagen Para que veáis que Pokémon es Bueno, esta sección Lógicamente Como yo soy muy perro Y muy vago Me cuesta Donde me hagan el equipo Está ya por el tercero Rubén Otavou Uno de los dos Uno de los dos Y para Tabou Que Tabou no se ocurra mucho Tabou 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 es como Tabou es como Tabou es como Tabou es como No podemos decirlo Bueno, el caso Que cuando ya tenga mi equipo Y juegue tranquilamente Y él me enseñe como manejarlos Porque yo soy bastante mago Otavou no estará jugando Y me dirá ¿Esto qué hace? Este débil Atal Yo me callaré Entonces él tendrá que pensar La cagaste La canasta, la canasta, la canasta Pero antes Hasta nada Quiero que aprenda el, entonces como se aprende? Hablarse de fallos Si, 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 si Si ganáis no, si ganáis estáis perdiendo Si ganáis mal Si ganáis mal Así que esta va a ser la sección nueva Creo que os haya gustado mucho El retorno de Town Game Prey a Pokémon Y aparte, aparte de tener esa sección Que a lo mejor nos ven jugando a los dos juntos O, o nosotros contra vosotros También, Town, cuando la metéis caer Porque si, mira, que hable sur más en un combate Y va a ser una mala bruta De cojones De cojones, de cojones De puta madre en España es muy bueno De puta madre en España es muy bueno, vale? Es un combate muy bueno Pues ese combate me lo podrán mandar Y lo veremos y yo lo analizaré Directamente me fallaste, estaba no sé Pero vosotros Se le fue un poco la pinza Se fue así de lado, no le dio bien Sacó a Magikarp, no hizo bien esa picadura O que si Sacó a Magikarp, no hizo bien esa picadura Y ahí está Así que chicos ¿Tenéis curiosidad? ¿Vos a ver que Pokémon os dejo? No lo vais a ver Ahora lo veis Primer Pokémon del señor Aiton Gameplay Wigglytuff, el dulce Wigglytuff ¿Qué estrategia tendrá? ¿Qué función le habrá hecho Aiton Gameplay? No lo sabemos Si queréis podéis dejar en los comentarios ¿Qué estrategia creéis que tiene pensada Aiton Gameplay para este Pokémon? Y el segundo Pokémon de Aiton Gameplay es Gastrodon Otro Pokémon, ya sabéis que es muy bueno ¿En qué funciones es bueno Gastrodon? No puedo deciros la estrategia de sus Pokémon Porque si no pierde la magia Pero sí que por lo menos estamos presentando el equipo de él El tercer Pokémon es Godra Un Pokémon tipo dragón Ya sabéis que habilidades tiene Que puede hacer ese Pokémon contra el enemigo El cuarto Pokémon es Piroar El nuevo Pokémon de tipo fuego de esta nueva generación ¿Qué estrategia le habrá dado Aiton Gameplay? El quinto Pokémon es Sauk Otro Pokémon que ya sabéis que pega muy fuerte Es bastante rápido Y tiene ataques para contrastar los ataques del rival que pueda encontrar él ¿Le habrá puesto Aiton Gameplay? ¿No le habrá puesto eso? ¿Le habrá hecho de puro que salga y mata a todos? ¿O no? ¿Qué habrá hecho? ¿Le habrá puesto de Bulky? No se sabe Y el sexto Otro Pokémon De que le gusta mucho a él es... Snorlax El dulce Snorlax El gigante Snorlax El perezoso Snorlax También estará en el equipo de Aiton Gameplay Así que chicos Espero que os haya gustado el retorno de Aiton Gameplay en Pokémon Lo entrenaremos Nos mandará combates Y disfrutaremos mucho de esta sección Os mandamos un fuerte abrazo Os quiero mucho Y... ¡Ciao! ¿Quieres jugar conmigo cada fin de semana? Pues tan solo registrate gratuitamente los links de la descripción Y jugaremos cada fin de semana a un juego diferente... ¡Juntos! ¡Juntos! ¡Juntos!